Hace muchos años que me he apuntado a los cursos, creo que más de 11 años, y por mí ha sido un proceso tan bonito de enriquecerme tanto a nivel de cultura como escribir un libro que nunca pensaba que era capaz. Bueno, primero porque conocí a gente que ya lo habían hecho, me habían hablado muy bien de ellos, entonces yo me apunté, me ha ido muy bien, he hecho muchas amistades. Y en otro modo ha estado una experiencia muy buena, porque me dejaba mucho viajar, me dejaba mucho conocer y hemos aprovechado aquí de cursos desde Egipto hasta la Ruta de la Seda, como ahora en aquel momento se opera. Yo creo que es el conjunto, el conjunto de estar con profesores que te motivan a aprender, la ilusión de aprender nuevas cosas, a nuestra edad creo que es lo más importante, y los profesores que te saben sacar lo mejor de ti. Una experiencia muy buena que ha sido con nuestro profesor de ópera, hemos ido creo que 75 o más, a ver Norma en el liceo. Siempre conoces a gente, además, más o menos, es de la misma edad, que son muy importantes, tienes un grupo de gente más o menos conocida y te sientes muy cómoda. Recomendaría estos cursos porque se está muy bien, muy bien. Aprendes, comunicas muy bien con estos profesores entusiasmados. Voy repitiendo sucesivos años, o sea que lo que a mí me parece fantástico creo que lo recomiendo a las personas que aprecio. Nosotros recomendaríamos totalmente estos cursos porque la experiencia que tenemos nosotros ha sido muy positiva y mucho que lo recomendaríamos a todos. Fundación Sonostra. Compromís con las personas. Compromís con las personas. Aprendidas. 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 Antes deiestas. Aprendidas. ¡Escarles你的 finalidad!